¡Antiojito, que es la hora de irse a la cama! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, tío, vamos! ¡Que tengo unas ganas de hacer un noni-noni! Noni, noni, de anteojito Noni, noni, todos los chiquitos Noni, noni, a descansar Que mañana hay que madrugar Y que sueñen con los angelitos Les desea anteojito